Este es un sueño para hacer feliz a Jessica por un encargo de mi suegra, ya que mi novia no va a poder ir a Venezuela a comer sus ayakitas queridas. Le hace el sueño a ella realidad con mi ayuda. Es un simple guiso, claro que tiene otros ingredientes que no tiene normalmente un guiso. Vamos a tratar de conseguir todas las cosas a ver si hacemos las ayakas. Esperemos encontrar todos los ingredientes que necesitamos. Nos falta la hoja de plátano que es lo más importante. Ya, la encontramos. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer las ayakas para darle la sorpresa a Jessica mañana. Lo corto todo chiquitito, lo pongo todo junto, luego le licúo los ajos y un poquito de alcaparra. Me equivoqué. En vez de echarle ají dulce, le eché habanero y está bastante picante. Bueno, ¿echaste muchos? No, no es muchos. El sabor está bien. El sabor está bien, pero solo es cortarte. Sí, yo voy a ver estos chichos con la rellena y un poquito de anizo, pero la... Rontanaka me prestó el restaurante Ali acá en Washington D.C. para poder hacer esta sorpresa. Esperemos que a Jessica le encante en esta ayakas. Es como traer Venezuela a Estados Unidos. Bueno, guarda el bañito. Mira, esto es una sorpresa que te tenía, mira. Estuvo mal. ¿Eso es una yaka? ¡Oh! ¿Me la preparaste tú? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué mi mamá siempre me le pone marquita? ¿Hablando de qué no? ¡Oh, mira que está ahí! ¡Oh, mamá! ¿Me ves? Sí. ¡Sorpresa! Sí, sí. Muchísimas gracias por ayudarme a cumplir este deseo para Jessica. De nada, gracias a usted por su ayuda. ¡Ay, mamita! ¡Con mi receta! Ya, con tu marquita. Casi se diría que estuve allí, ¿verdad? ¡Ay, mamita! Muchas gracias. ¡Ay, mamita!